¡Alegría! ¡Qué lindo es el sol que alumbra la tierra! ¡Qué bichía tan grande del hombre que espera su fiel compañera, la dueña de su amor! El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se bristen de una cara azul. ¡Qué hermoso sombrío del sauce y la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú! Al golpe del alba la liebre es ligera, ¡qué lindo es el sol que alumbra la tierra! ¡Qué bichía tan grande del hombre que espera su fiel compañera, la dueña de su amor! El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se bristen de una cara azul. ¡Qué hermoso sombrío del sauce y la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!